Ustedes han hablado, y el protagonista del retorno de nuestra ilustre serie de los 5 peores y mejores momentos será nuestro viejo conocido Alianza Lima. Así que prepárense para conocer las tristezas y las alegrías, si escucharon bien las alegrías, del equipo íntimo aquí en Palabra de Gol. Alianza Lima En nuestra grandiosa visita el año pasado a Lima me convencieron a comprar esta camiseta, ya que fueron los primeros en manifestarse cuando en Instagram prometí que compraría una camiseta ante la primera sugerencia. Aquí estoy en un sitio muy interesante donde hay muchas camisetas de muchas partes del mundo. Estoy muy indeciso en cuál elegir, entonces quisiera el primero que comente, el primer equipo que me pongan, lo voy a comprar. Si está, si está obviamente, pero la compro de una vez. El primero que comente, el primer equipo, la llevo. Este es el final. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con los peores momentos de los íntimos. Es radical, tomando en cuenta que Alianza ahora no ganó nada. Arrancamos con los peores momentos de Alianza Lima con una de las tantas temporadas para el olvido del equipo íntimo. Reconocimiento que se lleva el desastroso 2015 para el cuadro blanqueazul, que arrancaría por todo lo bajo con una vergonzosa goleada de local ante Huracán por 4 a 0 en la fase previa de la Copa Libertadores de ese año. Ya sin torneo internacional desde febrero, las cosas siguieron de mal en peor con un accidentado torneo apertura, donde las malas decisiones directivas, la dirección mediocre en la parte técnica, el bajo nivel de los jugadores y la indisciplina de las barras llevaron al caos al equipo grone que acabó el primer semestre en el quinto lugar. El segundo fue un peor, pues Alianza acabaría de clausura en el puesto 14 con tan solo 17 puntos, por lo que el acumulado del año ni siquiera le alcanzó a los íntimos para clasificar a la Copa Sudamericana. Otro año horroroso para la institución limeña es el oscuro 2012, donde el bochorno nos limitó al habitual por Copa Libertadores, donde para variar acabaron últimos de su grupo con tan solo 3 puntos, sino que lo grave estuvo en el torneo local donde firmaron una de sus peores presentaciones. La segunda etapa de José Soto al mando del equipo fue otro desastre, acabando en la apertura en el puesto 13 con 34 puntos. Récord penoso que ayudó en parte el lío administrativo que se vivió en Alianza aquel año, que fue sancionado perdiendo 4 puntos debido a que no pagó el sueldo de los jugadores en enero y febrero. Problemas que no mejoraron en la segunda etapa, donde fue penúltimo en la liguilla B, cerrando el año con un pésimo balance que lo dejó lejos de las copas y a un solo puesto del descenso, aunque tuvo la fortuna de coincidir con equipos acabados como Sport Boys y Cobresol aquel año. Seguimos con los desastres de Alianza Lima con otro año difícil de superar por lo malo como el 2008. Con José Soto en su primera etapa al mando del equipo, los íntimos hicieron una de sus peores presentaciones en el campeonato descentralizado, superando varios de sus peores registros, sumando en la apertura solo 30 puntos en 26 partidos, quedando 11 en la tabla y a 5 unidades del sótano. Un papelón que no se maquilló demasiado en el clausura, pues en otra paupérrima campaña el cuadro blanquiazul acabaría de nuevo en el undécimo lugar, con 34 puntos. Un año fatal que tuvo a los íntimos sufriendo hasta el final con el fantasma del descenso, del cual se salvó gracias a una victoria por 1-0 ante Sporting Cristal en la penúltima fecha, lo que salvó por los pelos a los grones que quedaron a un solo punto de la zona roja en la tabla acumulada. Y los minutos finales fueron penosos, la decadencia de Alianza ya no es un mito. Podrán decir que fue fuera del profesionalismo, que sucedió hace siglos, pero la fatalidad del descenso es algo que nunca se borra, y que Alianza Lima tuvo que sufrir en un 1938 que los íntimos quisieran enterrar en el olvido. Luego del precampeonato que lograron a comienzos de los años 30, la falta de recambio le pasó la peor de las facturas al equipo íntimo, que con un plantel muy veterano y desgastado, firmó una discreta campaña de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, lo que dejó a Alianza moribundo en los últimos lugares, y tuvo que luchar con Sucre en un desempate por evitar el descenso. Sin embargo, el 27 de noviembre de 1938 quedará para siempre en la historia oscura de los victorianos, pues allí Sucre ganó por 2 a 0 en el Estadio Nacional, firmando el primer y único descenso en la extensa historia del cuadro blanquiazul. El 8 de diciembre de 1987, una tragedia englutó al Perú. Y lamentablemente hay que decir que el peor momento en la historia de Alianza, fue una que sobrepasó el aspecto deportivo y se convirtió en una verdadera pesadilla, como lo fue la tragedia del 8 de diciembre de 1987, donde el avión que traía el plantel de Alianza de vuelta a la capital, luego de un partido de liga, se precipitó y cayó al océano pacífico, luego de unas fallas mecánicas y una acción imprudente del piloto, que desafortunadamente causó el siniestro donde fallecieron 43 personas, entre ellas L.T. Marcos Calderón y 16 futbolistas del conjunto íntimo, que hacían parte del grupo de jugadores prometedores llamado Los Potrillos. Un golpe fulminante para la institución, que se hizo un poco más llevadero gracias a las distintas muestras de solidaridad que surgieron de todos los rincones. Alianza pudo completar la temporada gracias a que varios ídolos volvieron del retiro para liderar un plantel que se reconstruyó con jugadores heridos de otros equipos, entre ellos varios provenientes de Colo Colo. Con estos refuerzos, Alianza logró ganar la liguilla final y disputar el playoff por el campeonato anti-universitario. Sin embargo, los cremas derrotaron a su clásico rival por la mínima, y Alianza terminaba de esa manera el año más traumático de su historia, donde tuvo que despedirse de una de sus generaciones más prometedoras mucho antes de tiempo. Y en los bonus de los peores momentos de Alianza Lima, podemos repasar sus derrotas en las finales del campeonato local anti-universitario, como ocurrió en las ediciones de 1934, 1999 y 2009. Por otro lado, no podemos olvidar sus peores desastres por Copa Libertadores, como ocurrió en las ediciones de 1979, 2002, 2007, 2018 y 2019, donde en todas ellas acabó último de su grupo, sumando cero puntos o a lo sumo un solitario punto. Es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado, lo arruinaron todo, gracias, adiós. Ah, mentiras, por supuesto que hay 5 mejores momentos de Alianza Lima, por más que cueste creerlo, así que ver para creer, aquí va lo mejor que han hecho, los íntimos. Y arrancamos el apartado de los mejores momentos con uno de los títulos del descentralizado más recordados. Nos ubicamos en el año 2001, donde bajo el mando del brasileño Paulo Autori, Alianza logró llevarse el torneo de apertura, luego de una final de desempate ante Sporting Cristal, que definió de manera sufrida gracias a los goles de Quinteros y Holcet. Sin embargo, el segundo semestre estuvo lleno de irregularidades, pues hasta 3 técnicos pasaron por el banco de los íntimos, que luego de acabar décimos en el clausura, llegaban con muchas dudas a la definición del año ante Cienciano. Sin embargo, luego de ganar la ida en casa por 3-2 y perder la revancha por 1-0, el sufrimiento acabó en la tanda de penales, cuando Waldir Sáenz anotó el 4-2 definitivo, que le daba el ansiado campeonato a los íntimos en el año de su centenario. ¡Alianza Lima es el campeón! Nos adelantamos en el tiempo para repasar el último gran año de los íntimos, y que seguramente muchos recordarán. Hablamos del descentralizado de 2017, donde el uruguayo Pablo Bengochea, con un equipo luchador y aguerrido, supo sacar lo mejor de jugadores, como Leao Butrón, Luis Aguiar, Cachito Ramírez y Rinaldo Cruzado, para firmar un año de ensueño, donde los blanquezules conquistaron, tanto el torneo de apertura como el clausura, haciéndose fuerte en los partidos importantes, y siendo lo suficientemente regulares, para mantener a raya a un buen Real Garcilaso, que siempre estuvo al acecho. Pero la victoria por 2-0, en la última fecha del clausura, ante Unión Comercio, le dio de manera automática el campeonato nacional, a un Alianza Lima, que en aquella ocasión logró romper 11 años de sequía. Pasamos a otro momento clave, y muy significativo para el Alianza Lima, como el descentralizado de 1997, un año de ensueño para el equipo blanqueazul, que rompió 19 años de sequía, gracias a que pudo consolidar, un equipo sólido atrás y efectivo arriba, bajo la tutela de Jorge Luis Pinto. La disciplina del entrenador colombiano, le dio la regularidad necesaria a un equipo, que venía de sufrir golpes duros, pero que consolidó un once ganador, gracias a figuras como Waldir Sainz, Juan Jallo, Pablo Inostroza, Víctor Morulanda, Marquiño, Juan Carlos Basalar y David Chévez. Puntos claves del impresionante andar de Alianza, que fue amo y señor, tanto del torneo de apertura, como del clausura, rompiendo un maleficio de casi dos décadas, luego de derrotar en la última jornada del año, a Melgar con un 5-0, que le devolvió la alegría al pueblo blanqueazul. Continuamos y crece la euforia de los grones, que recuerdan con mucha alegría, a los años 2003 y 2004. Bajo la dirección de Gustavo Costas, y con un equipo que apostaba al talento de la cantera, Alianza logró convertirse en un equipo muy sólido y regular, que fue su campeón de la apertura 2003, y virtual campeón de clausura, y líder de la tabla acumulada de ese año, antes de que una huelga de futbolistas, impidiera la finalización del torneo. Finalmente, el campeonato de ese año, se decidió en una finalísima, entre Sporting Cristal y Alianza, donde con el sufrimiento de siempre, el cuadro grone conquistó, gracias a un gol agónico, de Jefferson Farfán. Al año siguiente, un impresionante torneo de apertura, donde llegaron a golear a Cristal por 5 a 0, le permitió a los íntimos defender el título, a pesar de que firmaron una irregular clausura, que fue conquistado por los rimenses. Por lo que de nuevo, Celestes y Blanquiazules, se cruzaron en una final bastante reñida, y que terminó del lado de los íntimos, luego de que en la tanda de penales, el fallo final de Norberto Araujo, despertara la dicha en Alianza, que lograba un bicampeonato para el recuerdo. El gol que le da el pasaporte al título parece a la Alianza Lima. Pero por éxitos y juego, seguramente pocos equipos de Alianza lograrán equipararse a aquel que figuró en los 70, con el tándem de oro. Bajo la dirección del uruguayo Juan Eduardo Hover, en 1977, Alianza pudo consolidar un equipo sumamente competitivo, gracias al retorno de figuras como Teófilo Cubillas, y Hugo El Cholo Sotí, quienes se sumaron a otros talentos, que guiaron a Alianza a lograr el título nacional en el 77. Para 1978, otra figura como Guillermo La Rosa, reforzó la ofensiva íntima, que logró defender el descentralizado, luego de una lucha reñida entre los tres grandes, donde Alianza se hizo con el primer lugar, gracias a su campaña de 44 puntos, rectificando el dominio a nivel local. También aquel año se registró, la mejor presentación de Alianza Lima en la Copa Libertadores, que logró igualar la del 76, aunque el rendimiento de los blanquizueles fue más regular. Primero superaron la fase de grupos con mucha solvencia, ganando cinco partidos, empatando uno, pero en la segunda fase la suerte acabó, a pesar de golear a Cerro Porteño en el primer partido, pues luego de perder en Paraguay, y caer en ambos cotejos, ante el Deportivo Cali, Alianza Lima de nuevo se quedaba a una fase de llegar a la final de la Libertadores, siendo su mejor actuación en esta competencia hasta el momento. Y aunque no lo hubieran esperado, efectivamente hay bonus de los mejores momentos de Alianza Lima. Hay dos hombres en la U que están adelantados, pero no intervienen. De hecho Rivarola se agacha para no interferir. Parece que fue autogol, ¿verdad? Es autogol. Comete el campeonato que consiguieron entre 1931 y 1933. Por otro lado, podemos resaltar cuando le ganó el campeonato a Universitario en la final de 1928, algo que se repitió para el bicampeonato de 1954 y 1955, donde en este último, de nuevo, le ganaron a los cremas en la definición. Y por otro lado, podemos destacar otros logros conseguidos en aquellos mágicos años 70, como lo fue el descentralizado de 1975 y la Copa Simón Bolívar de 1976, considerada como el único torneo internacional que ha obtenido Alianza hasta el momento. Y aquí terminamos este recorrido por los peores y mejores momentos de Alianza Lima. ¿Coincides con los otros? ¿Qué otros episodios épicos o fatídicos añadirías a este repaso? Te leemos en los comentarios y recuerda que aquí adoramos el balón. Estás en... ¡Palabra de gol!